final de 2022, y es que tras cuatro años paralizada, este miércoles se colocó la primera piedra de la nueva obra que unirá Chorrillos con el Callao en 25 minutos. La obra debe estar financiada en menos de un año, dicen 370 días, viene a ser más o menos, yo creo que en noviembre, el Gendiello Arena que es el experto en noviembre está terminada ahora, un mes antes de terminar el año. Los trabajos que comprenden 4.82 kilómetros del tramo entre Girón-Birú, Haya de la Torre, Arica, Bolognesi, Santa Rosa y Marco Polo, fueron abandonados por la empresa Odebrecht luego del escándalo destapado que dejó en evidencia el pago de 4 millones de dólares a favor del entonces gobernador regional Félix Moreno por la adjudicación del contrato. Para evitar un nuevo escándalo de sobornos, la Contraloría anunció que realizará un control concurrente del nuevo contrato por 116 millones de soles firmado con el consorcio Vial Callao, conformado por las empresas Sino Hidro Corporation Limit y Biddle Inc. Hemos trabajado con la Contraloría, hemos pedido un control concurrente, nos han aceptado después de un buen tiempo, hemos estado trabajando y eso nos permite tranquilidad para todos. Ellos van a chequear al centímetro todo lo que se va a hacer y por lo menos van a poder corregir las cosas, pero estamos muy tranquilos con ese control concurrente. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien participó de la construcción de un pequeño tramo que une San Miguel con la Perla tras la paralización de la obra, se mostró satisfecho con la firma del contrato. El término que se ha expresado, tendremos una vía expresa de gran magnitud que va a unir la punta con Chorrillos y eso le va a dar una calidad de vida mayor a los usuarios de nuestra ciudad y cuando hablo de nuestra ciudad me refiero a los chalacos y a los limeños. Desde el gobierno regional del Callao aseguraron que el proceso judicial con Odebrecht está superado y la entrega del proyecto culminado ocurrirá en la fecha establecida. Los arbitrajes con Odebrecht ya han sido, al nivel contractual ya están finalizados, arbitraje en ciernes todavía, producto de una observación de la contraria que habla que la obra está más construida en cuanto a la escollera, pero eso no afecta el inicio de la obra ni su continuidad, porque no hay temas contractuales ni económicos todavía en debate. Entonces, es un arbitraje que no afecta el inicio y culminación de la obra. Los vecinos del Callao y de Lima podrían disfrutar de esta nueva obra que beneficiará también a quienes quieren evitar el tráfico de la ciudad de camino al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y en el panorama.